Ya estoy grabando Mira, primero Mira, antes de nada, primero sumar ¿Eh? Antes de nada sumar, tranquilo Hombre, claro Pero me dio corajo porque salió Toma preparado y hay cosas, ¿eh? Toma preparado Hay una foto, ¿viste? Espera, venga, pasa por aquí Estoy grabando Unas fotos, unas fotos mejor Saludos a todos los seguidores de Vittorio Tengo poco Once nada más Estamos en el chorro Gonzalva y Jessy Venga, ahí